Lo primero que quiero hacer es insistir en una idea del gobierno autonómico, de la Junta de Castilla y León. El compromiso con la provincia de Soria. No es la primera vez que vengo a Soria como presidente de la Junta y no va a ser la última vez que venga a Soria, incluso en este mismo año voy a venir en varias ocasiones más a la provincia de Soria. Eso quiero manifestar, quiero poner en valor el compromiso del gobierno autonómico, de la Junta de Castilla y León con la provincia de Soria. Primera reflexión. Segunda reflexión. Era visita obligada estar en Copiso en una de mis primeras presencias aquí en la ciudad, en la provincia de Soria, porque es una de las cooperativas más importantes de España. Y es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Todas las personas de Soria que tienen que sentir orgullo de Copiso. Estamos hablando de una cooperativa, por tanto una empresa con 1.200 socios aproximadamente, 247 millones, en torno a 247 millones de euros de facturación. Y es una de las empresas que más empleo directo e indirecto generan en la ciudad, en la provincia de Soria. Por tanto, es un ejemplo para todos. Y recojo el guante del presidente de la cooperativa, de Copiso, porque sin duda alguna, ante el reto demográfico, una de las palancas fundamentales para conseguir que la gente tenga una oportunidad de desarrollar su proyecto de vida en Soria, en Castilla y León, es desde luego la apuesta que se hace desde la Junta de Castilla y León, y que hacen todos los cooperativistas la apuesta por el cooperativismo. En eso vais a contar siempre, lo habéis hecho, habéis podido contar con la Junta, os hemos ayudado y os vamos a seguir ayudando a vosotros y a todas las cooperativas en el futuro. Nuestro objetivo para los próximos años es que se incremente en un 40% el volumen de facturación de las cooperativas en Castilla y León, hasta llegar a los 3.600 millones de euros aproximadamente. Y además, en esta idea, yo quiero decir que el plan del cooperativismo del año 2019 al 23, lo que va es en la idea de que las cooperativas cada vez sean más fuertes, cada vez tengan más tamaño, y en esa línea vamos a seguir trabajando en los próximos años. Por un lado, con una línea de ayudas para que se vayan fusionando las propias cooperativas. En segundo lugar, para que podamos ayudar desde la Junta de Castilla y León hasta financiar hasta el 50% de los planes de crecimiento de las propias cooperativas. También en la formación especializada a 100 directivos de cooperativas y a 3.000 alumnos de formación profesional. Y en algo muy importante, especialmente importante y de mucho valor añadido, que es duplicar el número de cooperativas que puedan colaborar en el plan de I más de más I de la Junta de Castilla y León. Me parece especialmente relevante e importante. Por tanto, esas palabras que oigo en la boca del presidente, a mí me suenan desde luego muy bien, porque traslada un mensaje positivo en la provincia de Soria, traslada un mensaje de dinamismo en la provincia de Soria, de apostar por la provincia de Soria y apostar por el mundo rural y por el sector primario en la provincia de Soria. Además, también el cooperativismo ayuda a la industria agroalimentaria, sobre todo en la exportación. Exportamos aproximadamente 300 millones de euros, sector del porcino que es muy importante para Copiso, y ahí tenemos que seguir trabajando y afrontar con decisión los retos que tiene la economía mundial. Y por último, insistir en algo fundamental. La política agraria común es imprescindible y la negociación de la política agraria común es fundamental para Soria, para Castilla y León. Y ahí el gobierno que salga de las elecciones va a tener el respaldo, el apoyo, sin ningún tipo de dudas, de la Junta de Castilla y León, porque consideramos que la política agraria común es un instrumento principal, prioritario, no solo para los agricultores y los ganaderos, sino para fijar población y generar oportunidades, especialmente en el mundo rural. Nosotros, este año que ha sido un mal año agrícola por la sequía, hemos anticipado el máximo que nos permitía la Unión Europea, hasta el 70% de lo que se iba destinado a los agricultores y ganaderos, un 70%, que es aproximadamente algo más de 500 millones de euros. Y es una de las medidas que hemos anticipado ante ese mal año agrícola, provocado fundamentalmente por la sequía.